El ministro de Medio Ambiente, Luis Guillermo Murillo, entregó conclusiones de lo que fue su visita a la Lizama, donde un afloramiento de crudo tiene emergencia ambiental a la ciudad de Barranca Bermeja. Yo creo que hay avances, Ecopetrol ha logrado controlar la fuente, pero sí es necesario avanzar mucho más en la recolección de la mancha. Se están tomando medidas, se están construyendo piscinas adicionales, y fue muy importante escuchar a la comunidad, las inquietudes que tiene la comunidad muy puntuales, por eso con la alcaldesa, con el señor gobernador y Ecopetrol, se va a trabajar en el puesto de mando unificado, van a tener sesiones en la mañana de evaluación, trabajo durante el día y sesiones en la tarde, para poder responder a casos puntuales, como nos mencionaba una señora que tiene preocupaciones frente al tema de salud. El alto funcionario del Estado explicó las medidas a adoptar luego de su visita. El apoyo de los cuerpos de socorro que hacen parte del Consejo de Gestión de Riesgo, en el marco de la calamidad se va a responder, se va a poder responder a esas inquietudes. Lo importante hoy, la concentración debe ser en superar la emergencia. Y una vez superemos la emergencia, avanzaremos en los planes de restauración que se tienen que implementar con participación de la comunidad, y que Ecopetrol ha dicho y lo ha reafirmado que está comprometida a hacerlo. A pesar de las actividades que cumple Ecopetrol en la zona, la emergencia ambiental persiste afectando fuentes hídricas y vegetación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!